Hoy confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Anabile, Anabile, Anabile ¡Gracias! Hoy confieso que lloré cuando me desperté Que el dolor tenía todavía entre mis manos Que la luna te alcance, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Yo te soñé Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, yo te soñé Te confieso vida que soñé Corazones de papel Que de día y de noche te besé Corazones de papel Que la luna toda te alcancé Corazones de papel Que la flor más linda yo te di Corazones de papel Corazones de papel Corazón, corazón, corazón de papel Corazones de papel Que dolor tenía entre mis manos Corazones de papel Te confieso amor que yo lloré Corazones de papel Corazón, corazón, corazón de papel Corazones de papel Corazones de papel ¡Ay mi amor! ¡Cómo te quiero! Corazones de papel 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 Corazones de papel